¡Aplausos! Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh, bella, ciao, bella, ciao. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao. y le cago en piedi por su pasto de en olitud per la bola. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io trinco con mio mamma. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che todo mi야. Ma te dà voi, ciao, 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 ciao. Se yo en cojo, la partidano, baila chao, baila chao, baila chao, baila chao, way las subcontanas ¡Bella chao, bella chao, bella chao! ¡Sempre vive la suin montaña, sotto l'ombra de un bel fió! ¡Belle gente que pasará no! ¡Bella chao, bella chao, bella chao! ¡Belle gente que pasará no! ¡Y dirán no qué bel fió! ¡Belle gente que pasará no! ¡Belle gente que pasará no! Gracias. Gracias.